Buenos días, según Andes de Bruselas, bienvenidos a nuestro primer webinar del año, hoy sobre el programa de trabajo para este año del Consejo Europeo para la Innovación. Nos da la bienvenida institucional Ana Hoyos, nuestra vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Convivencia, y Acción Exterior y Euskera. Bienvenida. Muchas gracias Beatriz, buenos días a todos, a todas. Según no, neta hongi etorriak, bestebein nazarrako gobernuak Bruselas, duen, orde escaritzak, europako gai y buduz, antolatudiko, jardunaldi, honetara. Daki sones, ekimen honek, europa, nazarra, urbil, lunaidu. Amabosegunean, bein, antolatxein no ditugun formasio, saioen bires. Decía que bienvenidos, bienvenidas un día más a una nueva jornada. Está la primera de este año organizada desde la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Ya sabéis que esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación, más o menos cada 15 días que se organizan desde la propia delegación, en torno a las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. Es una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento que dirijo y que trata de acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosos para Navarra y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como Gobierno a impulsar ese trabajo en el seno de la delegación de Navarra en Bruselas, quien monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de la capital europea. Nos satisface concurrir en actos como el de hoy, una jornada en la que abordaremos un tema especialmente importante, como es la innovación y el apoyo concreto que ofrece la Unión Europea. Y creo que, desde luego, ha despertado mucho interés, ya que sois casi 90 las personas que estáis participando hoy en este gobinario. El Consejo Europeo para la Innovación es el programa de innovación emblemático de la Unión Europea con la misión de identificar, desarrollar y ampliar tecnologías innovadoras e innovaciones disruptivas. Es la venta y milla única de Horizonte Europa para todo tipo de innovadores, desde particulares hasta universidades, organizaciones de investigación, empresas, pymes, incluidas Startup y, en casos excepcionales, pequeñas mid-caps. El LEIC, a través de sus instrumentos, explorador, pathfinder y acelerador, tiene como objetivo identificar, desarrollar e implementar innovaciones de todo tipo, cubriendo toda la cadena de innovación y brindando apoyo a beneficiarios únicos, principalmente pymes y consorcios multidisciplinares. El programa de trabajo de 2024 establece cómo LEIC asignará su financiación de más de 1.200 millones de euros este año. Define las convocatorias de propuestas dirigidas a empresas innovadoras, investigadores, Startups y pequeñas y medianas empresas y fundaciones y otras organizaciones e individuos interesados en la innovación. El objetivo es, pues, fomentar tecnologías innovadoras e innovaciones revolucionarias con un alto potencial de impacto y de escalar internacionalmente y convertirse en líderes mundiales. Por ello y por la importancia de este tema, contamos hoy, desde luego, con un panel de lujo. En primer lugar, contaremos con la presentación del programa de trabajo de LEIC por Michel Esfer, presidente del Consejo Europeo para la Innovación. Desde Navarra, Javiera Daizgarde, jefe de servicio de proyectos estratégicos de la S4 y emprendimiento, presentará brevemente los apoyos concretos del Gobierno de Navarra para proyectos y más demás. Y después, Luis Guerra Casanova, punto nacional de contacto para LEIC en CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, e Ignacio Reina Uribe, representante de la red EN Enterprise Europe Network, desde la Universidad de Navarra, nos contarán cómo apoyan a las empresas. Tras un breve debate, hará la clausura del evento Sergio Pérez, director general de Acción Exterior. Como decía antes, es la primera de las formaciones organizadas por la delegación de Navarra en Bruselas, a través de la que tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible. Y lo hacemos por nuestra vocación de europeísta. Defendemos que, construyendo entre todas y todas Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la unidad, de la Unión, también en un tema tan relevante como la innovación. Gracias, por lo tanto, a los y las ponentes que nos acompañan hoy, a todos vosotros por asistir a esta jornada, que a muy seguro, estoy segura, va a ser muy ilustrativa y esperemos que se vea también enriquecida con vuestra participación. Muchas gracias, Escarri Casco. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la presentación de Michel Schaeffer, que es presidente del Consejo de Ley y CEP. Adelante, Michel. We will share your screen, your presentation, Michel. Thank you. Thank you for inviting me. I'm not able to visit all the regions of Europe physically, but I can assure you that my first visit as president of the EIC was to Bilbao, so I've not been far away from you, so I have some understanding of the context and also in terms of history, it was around 2009-2013 that I was leading an Interreg C project with Navarra as well, and I've always appreciated to work with Navarra because you are, I would say, a very good ecosystem and also having a decisive regional government, which is quite important to be effective to work in Europe. I'm going to give you some basic introduction into the EIC, mainly about why we do it, and since you have Luis with you, who is the National Contact Point in Spain, he is very much able to explain to you the more, let's say, the practicalities of how to, why to apply, how to apply, and how to run projects. Next slide. So the EIC's objective is to back entrepreneurs, and the objective of the backing of entrepreneurs is basically to move from research in labs to full industrial deployment, or how I said it in a previous conference, invented by the few, but made by and made for the many. That is what innovation is about. And the EIC has been developed. Next slide, please. The EIC has been developed because the commissioner, Carlos Moedas, identified that Europe is strong in research, but not very strong in translating it into innovation. And that should be a priority, which we call the third pillar of the Horizon program. So what the commission at the time identified, and it's still true, there's a lack of breakthrough of disruptive innovations that create new markets. And the main reasons is a financing gap. There is, in Europe, too little financing for bringing technology from the lab to the market. And that's what we call the two valleys of death. That is basically the transition from lab to enterprise, and the scaling up of those enterprises. So basically, the ability to fund pilot installations, or even industrial installations. And it is somehow hampered also at this stage by the fragmented European innovation system. And what we also analyzed is that not all regions and not all talents have equal access to funding, especially if you look at female entrepreneurs only get 1% of all venture capital. So it was also a need to foster the entrepreneurship of women. And in our instruments, that percentage is much higher. Next slide. Next slide, please. Thank you. Here you see roughly one, the issue of the gap, sorry, that is basically a huge funding gap in between Europe and in America. It is improving, but it is still substantially lower than the US. And China is, of course, coming up as a funder of disruptive technologies. What you also see in this slide here is that this is important to keep in mind if you write a proposal in terms of what technologies do we want to have a lead in, and you see increasingly the leads shifting to other continents, US and Asia. So we have to regain the initiative in everything that is green technologies, environment and energy, new materials, advanced manufacturing. Think of photonics, quantum manufacturing, quantum technologies, and everything that is related in increasing the efficiency and the effectiveness of health. Next slide. The pillar we will talk with you today is the so-called innovation pillar of Horizon Europe, for technicians also called the third pillar. And why the third? Because the first one is the European Research Council that is basically funding excellent research at universities with almost no participation of industry or SMEs. The second pillar is the largest one, around 60 billion euros. That is a large collaborative research project, typically to develop new materials for Airbus or to study the human brain. And the third pillar is really to bring innovations to the market. And the third pillar is, has 10 billion euros budget. That means for 2024, a budget of slightly above 1 billion. Next slide, please. What makes the EIC unique? We have three, we have three key components. One, it is a kind of European DARPA. A DARPA is the American Defense Agency. So it's a programmatic approach. It is focusing on deep tech, research-based technologies, and on disruptive technologies that create new markets. It is innovator. It aims to be innovator-friendly. So meaning that the first application is a relatively simple application, and we want to have the innovator's journey, let's say central in the whole application, in the selection, and in the management of projects. And an important element is that we work with program managers. That's the only area in the European programs where we work with program managers that basically form coherent portfolios of companies in the same theme. And that is also important because it helps to create the point three, that we also create communities of companies in the same stage of development and in the same theme. And with the aim, I'm not doing the inverse order, with the aim also to create a unicorn factory. And so basically to help generate companies that reach 200, 300, or even 1 billion euro valuation. Currently, we have in a portfolio of 493 companies, about 10 companies that have reached unicorn status. Next slide, please. Here you see roughly, let's say, the figures. So we have an important element in the red block is that we have an important leverage effect. And that's also an important condition for applying and getting funded is the leverage. That's basically the effect that for each euro of European investment, currently 2.6 times is co-invested by private or regional public agencies. So the multiplier is important, and it's also for the applicants important to build in the leverage in their application. So the promise is that for each euro of European money, you can get a higher number of euros put by private investors. So that's the one in the red block I would like to highlight. As I mentioned already, in the blue block on the upper right, these are the main themes. Green deal, digital, health. It's more precise. Luis may tell you that because there's also challenges which are narrowly defined. If we look in figures, it's quite a big instrument. Currently, 1,600 companies support it. The 460 selected for blended finance is a bit aged. It's 493 by now. And we have deployed more than 2 billion euro of equity. And thereby, the EIC is the biggest fund for deep tech in Europe in some years in the world. And there's also a substantial increase in startups with female CEOs. The figure is around 17% with female CEOs, which is 17 times more than the average in the market. And there is an important pipeline of breakthrough technologies, both in the accelerator, the main funding instrument for single companies, but also in the more, let's say, earlier projects that we call Pathfinder and Transition. I think Luis will come back on that. Next slide. This is an old picture. We skipped this one. This is an old picture. Just to keep that the EIC also has a board, and the board is advising the commission. I'm chairing that board. We have members from several countries. We have a new member from Spain, Francisco Velasquez, and he has a background in venture capital. So, he brings in financial competence. Next slide. I said this already. So, we have a proactive management project. It is quite different than the first and the second pillar. So, we offer a whole range of services to beneficiaries around it. And important, that's also something I think Luis will explain. If you are evaluated as an applicant, you can either get a grant, or if you have a very good proposal, but you are below, let's say, the ceiling of what we can fund, you're eligible to a seal of excellence. And what we offer as the EIC to the seal of excellence, beneficiaries is also access to, let's say, the portfolio. So, you're also part of the program manager's portfolio, and you also are entitled to get a whole range of business acceleration services, like, for example, IP management advice. Next slide. Next slide. Yeah, here you see rapidly, let's say, the different instruments. So, keep that in mind. We have, let's say, the Pathfinder, Consortia, very early stage, and to research, basically, whether technology can bring a breakthrough. Transition is one step further. It's for single companies or Consortia, but it builds on a Horizon proposal or a ERC proposal. So, a condition is to have done a project before, and that is also to look whether a fundamental research finding can has a track to the market. The flagship instrument is the accelerator, single companies, and that's a combination of grant and equity. So, you get a subsidy, and the European Commission, indirectly, becomes a shareholder in your company. But not a lead investor, one of the investors, because, as I said before, you have to bring in a larger sum of private equity in, but you are being, if you are being selected, you get assistance also in finding private investments. And then, the upper side is the whole range of accelerator services, which you are entitled to, if you get the accelerator or transitional Pathfinder, or a seal of excellence. Next one. This is the eligibility criteria. I think Luis will go further into that, so I skipped that one. I've also said already some elements. Next. Next one, please. Yes, the same. I also explained some key elements, and they will come back later in this webinar. Next one is the same. It's also the rules of eligibility. You will see that also later on. Next one. Yeah, so what I explained, the accelerator process is a three-step application. So, you can submit first an ID, then a full proposal. That's quite a lot of work. And then you can pitch, if you get through that stage, it's an interview. An interview also needs to be very well prepared, although it's only 45 minutes. But in each selection, there is, let's say, a success rate. But that goes, actually, so around step one is around 60% goes on. Step two is around 25% goes on. And step three is around 30%, 35% of proposals get through. So, it's a highly competitive process. So, you really have to comply with all the elements that is in a work program. That is quite essential. Next one. Yeah, so the objective at the end is to industrialize. So, I've put some pictures of industrializing. I've just been looking at the Navarra performance. As yet, Navarra was doing as much Spanish regions very well in this SME instrument. But, as yet, there is no single beneficiary in the EASMA database in Navarra. So, we are welcoming the first one that succeeds. In Pais Vasco, there are some. Most in Spain are near Madrid or in Catalonia. But, having, let's say, around 30 SME projects, it could be that some of them have something that could, let's say, move on to the accelerator. It can also, let's say, the Pathfinder can also be used if you have already a business case. But you find, let's say, fundamental problems in broadening your technology or in understanding the phenomena. So, we also see that we, I call that the Pathfinder reversed, while you have already a business case, to go back into research to understand the phenomena behind the technology you have put in the market. So, keep that in mind as well. The Pathfinder is not only an early thing. It can also be, let's say, a deepening the understanding of the technologies you are in. I think this is my last slide. And, if not, it is my last slide. Yeah, there's no way of going further. That was for another presentation. For Vanguard, a network where Navarra is also very active in. President, back to you, Chairman. Do you hear me? Yes. No, I hear you. Yes. I had a problem with the micro. Thank you for all this information. Now we go to Navarra. Bueno, ahora vamos a Navarra y nos va a contar Javier Aray, jefe de servicio de proyectos estratégicos de la S4 de emprendimiento, cómo se apoya desde Navarra a estos proyectos de IMAX de Masi. Adelante, Javier. Bueno, pues, thank you for the presentation. I'll be talking in Spanish, ¿ok? Pero, como decías, Beatriz, yo lo que os voy a contar, ¿vale?, en este rato, ¿vale?, que no habéis dejado nos dominar, es un poco las ayudas que tenemos desde nuestro servicio, desde el Departamento de Industria y Transición Económica Digital, ¿vale?, a estos proyectos, ¿vale?, a esos proyectos de investigación que estamos hablando. Vamos a repasar rápidamente las dos convocatorias, que suelen ser las dos convocatorias estrella que tenemos dentro del servicio, la convocatoria de proyectos estratégicos, o sea, la convocatoria de proyectos IMAX de, y las dos convocatorias que tenemos abiertas para estos proyectos europeos, ¿vale?, relacionadas con proyectos europeos, ¿vale? Entonces, empiezo por la convocatoria de proyectos estratégicos, ¿vale?, que, ¿qué es nuestra convocatoria de proyectos estratégicos?, que, bueno, parece que hoy es el primer día de presentación de solicitudes, ¿vale?, es una convocatoria en la que desde nuestro servicio se buscan esos proyectos de alto impacto, ¿vale?, que estén relacionados, pues, con la estrategia de esta depreciación inteligente de Navarra, nuestra S4, que recordad que hemos metido la sostenibilidad, ¿vale?, aquí. Me gusta siempre sacar esta diapositiva, ¿vale?, porque aquí vemos un poco estos retos, ¿no?, ¿qué es lo que queremos?, ¿no?, queremos proyectos de energía, queremos proyectos de salud, queremos proyectos de alimentación, queremos proyectos de biotecnología, ¿vale?, creo que muchos de vosotros ya conocéis estas ricas, ¿vale?, pero es un poco donde estamos buscando en especializarnos y, bueno, para poder ser, poder avanzar. Así que, como novedad, este segundo año vamos a apostar por los retos de economía circular, ¿vale?, estamos buscando ese nicho que nos permita también esa especialización en la economía circular y avanzar en ella, ¿vale? La convocatoria de este año no hay grandes cambios. ¿Quién se puede presentar, ¿no?, ¿quién se puede presentar a la convocatoria? Bueno, pues, empresas navarras, agentes del Sinaí navarros, ¿vale?, y tenemos 17 millones, este año se han consignado 17 millones para estos presupuestos. Los requisitos siguen siendo, bueno, los que teníamos en la convocatoria anterior, no hay grandes cambios, presupuesto mínimo de un millón de euros, ¿vale?, es un efecto incentivador, es decir, son proyectos que no han tenido que empezar, ¿vale?, y buscamos esa participación empresarial, ¿vale?, desde nuestro departamento. Realmente, las intensidades de ayudas van a ser las máximas que nos permite el reglamento de la Unión Europea. Se han actualizado, ni siquiera veréis que para incluso pequeñas empresas vamos a ir a un 80% en proyectos de investigación industrial, ¿vale?, que esto, si lo viviésemos con los otros elementos de bonificación fiscal, son, consideramos que son grandes ayudas, ¿vale?, sin extenderme mucho, porque luego, bueno, tendréis tiempo a preguntas y haremos un webinar concreto sobre esto. Os decía, no grandes cambios, ¿vale?, pero aceptamos desde ya propuestas, propuestas que se valorará también esa conexión con Europa, se valorará la circularidad dentro de estos proyectos, ¿vale? La segunda convocatoria, y ya paso a las focalizadas con las europeas, tenemos los proyectos de I más D. La convocatoria de proyectos de I más D está ya, bueno, están publicadas las bases que aprueban la convocatoria y estará, el plazo de solicitud será del 5 de febrero al 18 de marzo. Aquí estamos hablando, como seguramente sabéis, de proyectos individuales, de esa colaboración entre empresas, que es lo que buscamos, o de transferencia de conocimiento, ¿vale? De nuevo, son como para agentes, empresas navarras y agentes del SINAI navarros, ¿vale?, en los que, bueno, son cofinanciados por los fondos FEDER de la Unión Europea, ¿vale? Y pasé, bueno, intensidades de ayuda. Y aquí realmente ya quería hablar de las otras dos convocatorias que tenemos, digamos, a nivel europeo, ¿no? Tenemos el EPERMED, ¿vale?, en la que el Gobierno de Navarra va a participar como socio financiador. ¿Y esto qué quiere decir? Que las propuestas que resulten aprobadas dentro de la convocatoria, ¿vale?, de la convocatoria de medicina personalizada, ¿vale?, el Gobierno de Navarra va a financiarlas, va a financiarlas hasta con un 70% de fondos propios, ¿vale?, y, bueno, yo creo que para una o dos entidades por año que se van a financiar, pues, bueno, durante estas siete próximas convocatorias anuales, ¿vale?, repetimos, proyectos de medicina personalizada, ¿vale?, es la continuación de estas ayudas de ERA que teníamos anteriormente y ahora, bueno, pues, esperemos que consigamos que estas empresas o consorcios navarros pues, pues, obten a esos proyectos europeos, ¿vale? Y, no obstante, también tenemos la última que creo que era interesante para esta presentación es el tema de los bonos SIC, ¿vale?, el tema de los bonos SIC, ¿qué es lo que vamos a intentar este año? Bueno, pues, bueno, pues, incentivar esa presentación a proyectos y programas internacionales y europeos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a subvencionar aquí? Aquí vamos a subvencionar el gasto de esas preparaciones de las propuestas, no queremos que nadie se cuente de decir, joder, ¿por qué no voy a ir a presentar mi programa europeo, ¿no?, ¿por qué no voy a ir a Europa a pedir esa financiación? Bueno, se va, está pendiente de convocar la convocatoria, pero queremos subvencionar, y fijaros, lo que queremos subvencionar son proyectos no aprobados, ¿vale?, es decir, que han tenido que pasar ciertos requisitos, pero la idea es que, que, joe, que no tengamos, que no exista ese riesgo de ir a Europa, de salir y de intentar, ¿no?, conseguir esa financiación, porque si no, y si lo hemos hecho, hemos superado esa primera fase, bueno, y diversas, distintas diferencias, según él, se va a subvencionar hasta un 80%, pues ese coste, ya sea de contratación de consultora o de gasto de preparación de la convocatoria, ¿vale? Y, y nada, eso es un poco lo que, lo que tengo Beatriz en estos diez minutillos. Muchas gracias, qué bien. Bueno, pues pasamos ahora a una última parte antes del debate, y aprovecho para recordaros a los asistentes que podéis ir poniendo, si queréis, vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas, o podéis levantar la mano si preferís intervenir. Y antes del debatir las preguntas, pasamos a una sección sobre apoyos concretos, tanto desde el punto nacional de contacto, como desde la red Enterprise Network en Navarra, desde la Universidad de Navarra. Y para ello contamos con Luis Guerra Casanova, punto nacional de contacto para el EIC en CEDETI, y con Ignacio Reina, del Enterprise Europe Network desde la Universidad de Navarra. Luis, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir mi presentación, espero que la veáis todos bien. Y en esta, primero gracias a Michel por toda la información general del EIC. Creo que es interesante que los que estáis escuchando esta charla, pues veáis un poco esas grandes pinceladas, y lo que os voy a contar yo ahora, para decidir si tiene sentido o no presentaros a estas convocatorias, que efectivamente son competitivas. Yo en mis diez minutos quiero hablaros fundamentalmente de tres cosas. Presentaros al equipo que estamos trabajando en el EIC desde CEDI o desde España, y de toda la delegación, en las diferentes partes del EIC, porque al final somos los que podemos echaros una mano más en detalle si decidís presentaros a estas ayudas. Luego, segundo, contaros qué hacemos o cómo podremos ayudaros. Y finalmente, como entiendo que habrá también empresas en la sala hoy que quieran pensar, o quieren pensar, o empresas, centros de investigación, universidades, si tiene sentido o no estas ayudas, bueno, pues quería sacar tres consejos rápidos, un poco de lo que ha contado también el presidente del EIC, y lo que estamos viendo antes de abordarse en esta aventura. Primero deciros que el equipo del EIC en España fundamentalmente somos cuatro personas. Mi persona que soy, yo soy el delegado del EIC hoy al comité, pero hay tres personas que se dedican también a asesorar a las empresas y a las entidades. En España tenemos repartidos los roles. Por un lado, Pack Founder y Transition se lleva desde la Politécnica de Cataluña, en la persona de Pablo Fernández. Y nosotros como CED, y como sabéis, somos la agencia de innovación en España, pues llevamos el acelerador en la persona de Lucía, Íñigo y de Estar Casado. Yo, obviamente, me dedico más al acelerador, pero bueno, a la parte del Transition y Pack Finder, pues cuando podemos echamos alguna mano. En ese sentido, lo que podemos ofertaros, o lo que solemos hacer con estos programas, pues un poco varía, obviamente, depende de la convocatoria y del año. Fundamentalmente, la parte de Pack Founder y Transition, donde Pablo es quien lleva el liderado, pues nos dedicamos fundamentalmente a hacer estas informaciones sobre las convocatorias. Hacemos jornadas, hacemos talleres. Tenemos ese correo de Pablo que os va respondiendo a las preguntas. Haremos ahora en breve una jornada en Madrid y en Barcelona sobre las convocatorias recientemente publicadas del Pack Finder y de Transition, con lo cual, si estáis interesados, ahí es cuando veréis todo el detalle de estos programas, los criterios de evaluación, qué se mira, qué no se mira y consejos prácticos, lo tenéis ahí el 1 y 2 de febrero de este año. Luego también, por supuesto, nos echamos una mano, en este caso, Pablo, a revisar las propuestas y cómo encajan en los challenges. Obviamente, los challenges de Pack Finder y de Accelerator tienen su lógica de ser y tienen su rational detrás. Y, bueno, hay que tener sentido, hay que ver si realmente las propuestas que estáis presentando pues tiene sentido en esos challenges o no. Bueno, pues es asesoramiento personalizado por la parte de Pack Finder y Transition, pues también lo hacemos como en HPS. Y luego también, especialmente la parte de Transition, que sabéis que lleva entrevistas y, al final, son entrevistas, donde en muchos casos son consorcios liderados por universidades o centros, pues también, aprovechando la experiencia que tenemos del acelerador, pues tenemos algunas herramientas sobre bases de datos de preguntas tipo que pueden ser interesantes para la gente que estáis yendo a esas entrevistas a la hora de prepararlos. Por otro lado, nuestro catálogo de... Nuestro catálogo de servicios del acelerador pues va un poco en paralelo, pero, bueno, al final, como tenemos más recursos, pues hacemos más cosas. La primera es igual, tenemos esa información y asesoramiento personalizado. Como sabéis, que antes de haber contado Michelle que en el acelerador ya hay diferentes fases, pues intentamos hacer muchos más talleres de soporte al participante, ¿vale? Nosotros tendremos uno online en febrero, que es el CETI, el 6 de febrero, y ahí, fundamentalmente, nos centraremos en el soporte a la full proposal. Todas las cosas de las nuevas templates, todos los elementos que os exigen para la full proposal, todos los temas de la entrevista, del pitch, bueno, pues lo haremos en detalle ese 6 de febrero online para todos los que ya tenéis ese go, la short proposal y estáis pensando en ir a la full proposal. Luego, para todos esos, nosotros lo llamamos un welcome space y, de alguna manera, tenemos ahí consejos, tenemos herramientas, para preparar esa propuesta completa y para preparar el pitch. Tenemos varias bases de datos de preguntas de entrevista que sabemos que salen, tenemos diferentes tests de entrevistas que sabemos que pueden ocurrir para que la gente vaya un poco preparada para esa entrevista y también tenemos un servicio mucho más dedicado, especialmente para todas esas empresas españolas que les invitan a las entrevistas, pues un simulacro. Tenemos varios expertos externos de negocio, de inversión, de comunicación que nos ayudan a preparar a esas empresas antes de ir a la entrevista oficial a vosotros. Digamos que ese sería el paquete de servicios que tenemos como NFPs del acelerador para todos aquellos que pensáis que puede ser vuestro instrumento. Además, y como somos parte de CEDETI, pues tenemos otros elementos que nos ayudan a conectar. El primero, para empezar, somos los gestores del plugin de CEDETI. Sabéis que el plugin es un esquema que permite que programas nacionales puedan saltarse la primera fase de evaluación del acelerador e ir directamente a la full proposal. Nosotros, como CEDETI, tenemos certificado el programa Neotech. Damos ese soporte a la evaluación plugin que hacemos con evaluadores externos, pero es que además a esas empresas que son plugin, pues las hacemos un seguimiento especial durante la full proposal. También sabéis que durante 2021 y 2022, CEDETI, en España hemos dispuesto de los fondos MRR, del fondo de recuperación, y desde CEDETI hemos sido capaces de generar dos convocatorias que han financiado los sellos de excelencia españoles. Son convocatorias perfectamente ya aprobadas por la Guardia del Estado, con lo cual toda la legalidad está pasada y permite a las empresas españolas que no son aprobadas en la entrevista, pero que sí que tienen ese sello de excelencia, pues tener un plan B de financiación nacional. Como sabéis, fondos MRR se acaban, pero es una convocatoria que es perfectamente replicable con fondos FEDER para ese tipo de empresas. Y finalmente también, como sabéis, CEDETI, tenemos unos cuantos fondos de inversión propios. Tenemos un vehículo de inversión que se llama Invierte, tenemos un programa de coinversión con más de 100 inversores homologados en los que vamos haciendo inversores caso a caso, y también tenemos varios fondos de transferencia de tecnología de Early Stage, con lo cual son alternativas como para las empresas españolas, entre otras cosas, porque como sabéis, y bien ha comentado Michel, el EIC Haceler Héctor es un programa de cofinanciación y de coinversión, con lo cual la necesidad de tener un coinversor cercano, pues antes o después va a ser fundamental. Así que con eso os cierro mi catálogo de servicios y os quiero hacer como tres consejos rápidos a la hora de ver si tiene sentido que vayáis o no al EIC. Sí, lo primero es elegir bien el programa y elegir bien el programa implica dos escalas. La escala del TRL que yo creo que más o menos todos las controlamos, es decir, cómo de acabada o de fiel, perdón, o de fidedigna es mi tecnología, es decir, la puedo lanzar sin problemas al mercado o no y ahí es un criterio fundamental. Si veis ahí lo que piden los programas, si no estáis en esos puntos, especialmente pensando en los puntos de entrada de Transition Accelerator, prácticamente no tiene sentido que os lo pidáis porque es que al final los van a eliminar directamente en la evaluación. Pero también hay un segundo esquema y hay segunda categoría que es interesante. Al final el EIC busca comercializar. Entonces, si no tenéis ese espíritu comercializador o ese punto de entrada comercializador, al final no vais a ser financiado. Transition espera que ese BRLL, que es el Business Readiness Level, es decir, que ya más o menos tengáis pensado cómo lo queréis comercializar. Probablemente no esté en mercado, probablemente no tengáis cosas testadas, pero tendréis que tener una idea. Y el acelerador no solo tenéis que tener una idea, sino que eso ya tiene que estar más o menos testado en clientes, más o menos testado en mercado. Por lo menos ver que el modelo de negocio que estáis planteando tiene sentido al mercado actual. Por lo cual, primera pregunta, elegir bien el programa. Segunda pregunta es intentar no engañaros. Es decir, las cosas cuadran o no cuadran, es verdad, los programas son abiertos, los chales son generosos, pero hay que ver cuál es el main driver de cada proyecto o de cada programa. Entonces, si vemos un poco entre líneas, las líneas generales del EIC y lo que va buscando, para mí es la pregunta que tenéis que responderos antes de ir a estos proyectos. Si vais pensando en ir a Pathfinder, la pregunta es, vale, ¿esta tecnología que usted va a desarrollar puede ser relevante para Europa a medio plazo, sí o no? Y contestaros honestamente. Si es que sí, tiene sentido seguir para adelante. Si es que no, pues habrá otros programas de investigación básica que os puedan ayudar. Desde el punto de vista de Transition, la pregunta del millón es si vais a ser capaces de que no solo comercializar esa TRL, que es un poco donde estáis, sino pensar si vais a ser a un mercado relevante, ¿vale? Como el mercado no sea relevante, como sea pequeño y de nuevo las evaluaciones de Transition nos va a dejar fuera. Y finalmente, en el acelerador, la pregunta del millón es que si sois capaces y queréis, ¿vale? Que es una pregunta muy dura para la empresa, escalar rápido usando capital privado. Porque fundamentalmente son los dos elementos que os van a mirar en cualquiera de los pasos del acelerador, especialmente en la entrevista. Y finalmente, pues la tercera pregunta es déjate ayudar. Es decir, son programas que son competitivos, hay muchas ayudas disponibles, está el servicio de coaching, estamos en ECPS, está la N. Y yo creo que es importante que os dejéis ayudar fundamentalmente en las tres cosas que os van a medir con detalle. El primero, si estáis hablando de Pathfinders, pues ver la viabilidad tecnológica con hipótesis convincentes. Eso va a ser probablemente el core de vuestra evaluación y el resto van a ser cosas que sumen o resten, pero siempre pensando en eso. En Transition tendréis que hacer un esfuerzo en tener identificada la oportunidad de mercado. Sabemos que los proyectos de Transition en muchos casos están todavía en la universidad, están en el centro tecnológico, aún hay spin-off, pero ese es el ejercicio que os van a pedir en propuesta, con lo cual dejaros ayudar para que algo eso lo tengáis medianamente claro. Y finalmente, en el acelerador, la propuesta del plan financiero es crítica. Si no queréis escalar rápido, si no tenéis planeado escalar rápido, si no hacéis bien las cuentas, de nuevo, el acelerador no va a ser el instrumento para vosotros. Con lo cual, insisto, esto es un primer pincelada. Si pensáis que puede ser relevante para vosotros, tenéis a Pablo, nos tenéis a nosotros para contrastarlo más en detalle. Tenéis eventos en breve, en febrero, para ver las cosísimas mucho más en profundidad. Así que os invito a que si tenéis esa inquietud, pues no la dejéis pasar y habléis con nosotros y poco más. Yo creo que con esto cierro mi presentación, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a Erna Cición. Buenos días, ¿se me oye bien? Muy bien. Voy a compartir la presentación si me deja. ¿Se ve? Sí se ve, pero no en pantalla completa. Sí, está cargando. ¿Ahora está bien? Ahora. Sí. Bueno, como ha comentado Beatriz, pues yo me llamo Ignacio Reina o Nacho, como prefiráis, voy a responder ambos nombres, y trabajo en el nodo de la Enterprise Europe Network de la Universidad de Navarra. Mi presentación va principalmente dirigida a dar a conocer la Enterprise Europe Network porque hemos visto que a pesar de ser la mayor red de apoyo a pymes del mundo, es una gran desconocida en ciertos puntos y después de ser y después ya contar un poco más en concreto los servicios que ofrecemos para el EIC y el seminario que nos ocupa hoy. Entonces, en primer lugar, como comentaba, la EN, o Enterprise Europe Network, que es la mayor red de apoyo en el mundo para pymes, son más de 450 organizaciones en más de 40 países, por supuesto, en la Unión Europea y también en Estados Unidos, países de Latinoamérica, India, Japón y muchos otros. Es un proyecto europeo nacido en 2008, estamos ahora mismo en la octava edición y en esta edición que ocurre desde 2022 a 2025 tenemos una financiación europea de 164 millones. En este mapa nos gusta ilustrar los países que participan de la Enterprise Europe Network, después lo que os comentaba, tenéis en azul oscuro pues toda la Unión Europea, pero luego otros países que hemos visto que son interesantes para participar. Después tenéis en Latinoamérica pues está Brasil, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, India, países del norte de África y actualmente se están firmando con acuerdos de colaboración con otros países, pero bueno, esos todavía no los hemos añadido. Entonces, la EN se divide entre grupos sectoriales y grupos temáticos. Los grupos sectoriales, pues como dice el nombre, son todos estos que tenéis aquí a la derecha, turismo, industria creativa, electrónica, salud, agro, entonces la idea es que nosotros siempre ofrecemos un servicio personalizado a cada cliente, entonces dentro de esta red podemos colaborar dentro de todos los grupos o buscar al contacto más cercano dentro de la red que participe de uno de estos grupos. Así conseguimos abarcar toda la industria y todas las necesidades que requiera una empresa. Además, en paralelo están los grupos temáticos, que estos son más dirigidos a actividades dentro de la red, son un poco más horizontales a todas las actividades, no están tan centrados en un sector en concreto. Los grupos sectoriales son estos que tenéis aquí. He marcado en amarillo los que son un poco más importantes para este webinario en concreto. Single market, investigación e innovación, acceso a financiación, que es uno de los más fuertes dentro de la red y, por supuesto, internacionalización, que es como el objetivo principal de esta red. En concreto, en Navarra. En Navarra tenemos dos nodos, que son la Asociación de Industria Navarra, de AIN, que está en Cordovilla, y nosotros. Entonces, nos hemos dividido así por los conocimientos que tenemos cada una de las entidades. Entonces, la Asociación de Industria Navarra se dedica más a la parte empresarial comercial, contratos de distribución, contratos de proveedores, etcétera. Y desde la universidad nos centramos más en la cooperación tecnológica, licenciamiento de tecnología, asistencia técnica, transferencia, además. Además, dentro de las temáticas que hemos visto, de los sector-grupos que hemos comentado, estamos divididos también un poco en función de los conocimientos de cada uno. Por ejemplo, uno de los principales de la universidad es el sector de la salud y uno de los sectores importantes de AIN es el tema de energías renovables y sostenibilidad. Entonces, en concreto, bueno, antes de pasar aquí, comentar rápidamente, lo que buscamos nosotros como red es buscar aunar el conocimiento de la región porque la red está dividida en regiones, en nuestro caso es Navarra. Entonces, queremos buscar la unión entre el conocimiento del ecosistema local con el conocimiento que nos proporciona todo el resto de la red en todos los aspectos. Entonces, no voy a permitir ir a la anterior, a esta diapositiva, porque en concreto nosotros, tanto AIN como la universidad, trabajamos con todos los agentes locales para todo tipo de ayudas que podáis necesitar. Trabajamos con el gobierno de Navarra en concreto, por ejemplo, con la delegación de acciones de la historia hemos trabajado varias veces, estamos en contacto con la Sociedad de Desarrollo de Navarra, con Sodena, con la Confederación de Empresarios, con CEN y con todo lo que viene a ser lo que llamamos el círculo PIN para ayudar en el plan de internacionalización de Navarra precisamente para eso, para ayudar a las empresas a internacionalizarse. Entonces, combinamos eso, este conocimiento local de todos los agentes con todo tipo de todas estas organizaciones internacionales que participan de la red. Entre ellas hay cámaras de comercio, hay otras universidades, hay centros tecnológicos, hay organizaciones, aceleradores. Entonces, gracias a esto conseguimos una red muy sólida y muy tupida que permite que cualquier empresa que nos consulte pueda recibir su apoyo sea lo que sea la cuestión que necesite. Entonces, yo quería poner un ejemplo que es el programa EN2VIC que consiste en un programa de colaboración con las empresas que se dirigen, que se divide en tres pilares principales. El primero es empresas dirigidas por mujeres o en países emergentes que está en concreto relacionado con los Tematic Groups, estos grupos que hemos hablado antes entre emprendimientos mujeres, acceso a financiación e internacionalización, que lo que hace es un apoyo completo y personalizado en todas las fases del EIC. Entonces, lo que se colabora aquí es que este apoyo se hace con los colaboradores más experimentados de la Enterprise Europe Network. Otro de los pilares que ofrece este programa son empresas que han conseguido el Seal of Excellence del Accelerator pero no han llegado a pasar el corte para obtener la financiación. Entonces, lo que se busca aquí es realizar actividades de apoyo y buscar herramientas que faciliten a la empresa conseguir financiación pública. uno de los principales pilares de la EN como proyecto es la búsqueda de colaboración empresarial. Entonces, nosotros tenemos una amplísima base de datos donde hay muchísimos perfiles de empresas que nos pueden interesar para lanzar un acuerdo de colaboración con una empresa de nuestra región. Entonces, gracias a esto a esta gran red y esta gran oferta de empresas pues podemos crear eventos donde haya inversores donde se pueda pichear se pueden organizar encuentros misiones al extranjero y a los países en concreto que nos interese que a la empresa en concreto le interese internacionalizarse y también tenemos la colaboración en la búsqueda de convocatorias regionales nacionales e internacionales por eso es importante esta comunicación constante que tenemos desde la EN con todos los organismos regionales y nacionales y con toda la red pues nos contribuye en ese sentido a encontrar nuevas convocatorias al fin y al cabo la EN es un proyecto de la Comisión Europea entonces todo lo que tenga que ver con convocatorias de la Comisión Europea estamos muy relacionados actualmente nos consta que dos empresas de Navarra participan en este proyecto que han obtenido el Seal of Excellence este último año y están participando en este programa para recibir el apoyo de la EN en concreto con un nodo de la red situado en las Islas Baleares que se han pedido este servicio extra o sea el nodo de Baleares se ha introducido en este servicio y les está dando desde las Baleares apoyo a empresas navarras lo cual ayuda a fortalecer la red y además al ser un programa propio de la EN pues también el último pilar es la mejora de la propia de la propia red entonces lo que se hace es formaciones a los nodos para a los nodos de bueno los nodos son las organizaciones que se integran en la red y se les forma para que puedan dar un servicio más personalizado y más más adecuado y más amplio a empresas aplicantes a EIC o empresas con el seal of excellence y lo bueno es que estos servicios son accesibles a toda la red entonces cualquier nodo puede solicitarlos con lo cual la empresa que esté interesada va a poder siempre contar con con el nodo correspondiente de la red para para poder para recibir este apoyo y con esto termino lo mío termino mi parte entonces bueno este es mi quería dejaros mi contacto porque yo estoy aquí en la universidad la empresa que necesite los que necesitéis cualquier tipo de apoyo pues tenéis aquí mi correo tenéis nuestras redes sociales y bueno estoy disponible para vosotros para lo que necesitéis muchas gracias muchas gracias Ignacio bueno pasamos ahora a las preguntas debate como os decía podéis si queréis levantar la mano o poner vuestras preguntas mientras tanto leo una pregunta que ha llegado para Michelle que como se tiene que marchar no sé si ha comenzado así así se puede marchar y es ¿cuáles son las oportunidades para favorecer el emprendimiento a través de los programas de la EIC? para Michelle hay una pregunta sobre cómo las programas para apoyar la entrepreneurship en la EIC de la EIC de la EIC de la EIC de la EIC es muy importante que la EIC de la EIC instrumentos es que hay monobiliación de la EIC 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 y también también por Luis Guerra, y no es directamente relacionado a la presentación, pero más sobre la esquema de plug-in. Estaba preguntando, Michil, si tienes una evaluación de cómo el sistema ha funcionado based on the outcomes of the projects that have been funded, and I was also checking the work program of the AIC for 2024, and so I didn't see any call for regional or national funding agencies that would like to be certified as a plug-in scheme to the accelerator. So I don't know if this is an open call that can be submitted any time or it has to be in the framework of a specific call. So those were my two questions, either for Michil or Luis Guerra. Okay, what I can say, I will start with the second and then the first one. So we have, let's say, two schemes. One is called Fast Track and the other plug-in, where basically an applicant skips the first stage of the proposal. So you go directly to a full proposal, and for the full proposal you go to the interview. So those are, let's say, the Fast Track and the plug-in. So that is only skipping the first stage. The most competitive one is the second one. And what we see now is that the performance of companies going to the plug-in or through the Fast Track in the stage two, one cannot generalize. It's very different from member state to member state, and it's very different from in the EIT, the different kicks, and also from the ERC in different themes. So in general, we would say that in the health system, it works quite well to skip stage one, but in other industries there's no decisive advantage of going through a plug-in scheme. The plug-in scheme is where it's from member states or regions. It is not in a work program because, as you said, it's an ongoing process certification. But basically, each program has to be seen if it has an evaluation system that is enough compliant with the EIC system. So that is not a work program. It's an ongoing process of certifying programs. If I say this as a president board, let's say, for the applicants or in a room, it might sound attractive to skip the first stage, but the first stage of application is not the most crucial one. The second and the third one are much more difficult. So to write a first-stage application, which is basically a PowerPoint, is a very good process to prepare yourself for the second and third one. So there is, let's say, it is good to have a good concept first before going in the full application process, which also means that there is, let's say from the applicant perspective, merit of doing a good first stage as well. Ready. Si me permites, desde mi punto de vista, y yo creo un poco puntualizando, es verdad que los esquemas de plugin no están en el programa de trabajo, pero tampoco es un sistema abierto sistemáticamente a que cada región mande sus programas, ¿vale? La comisión decide cuándo se puede hacer eso, y ha habido dos ventanas hasta ahora, y se está valorando, porque es una de las tareas que se va a hacer este año con los plugins y con los fast tracks, se va a hacer una evaluación intermedia de cómo ha funcionado y de si está valido para algo o no. Y en el marco de esa evaluación intermedia se decidirá si se vuelve a abrir esa, digamos, los números de programas que se certifican para plugin, ¿vale? Entonces, si estáis interesados en mandar a alguno de ellos, yo soy el plugin contact point en español, llamémoslo como queráis, que al final, por donde se gestionan esos programas y esas certificaciones y luego las empresas que ganan también van a través de nosotros a la comisión, por lo cual, si queréis que hablemos más en detalle, lo podemos ver. El matiz fundamental de eso, y yo creo que sí que es interesante desde el punto de vista de para qué vale el plugin, que quizás es la gran pregunta de las empresas. Efectivamente, como dice Michel, no es definitivo a la hora de ganar las propuestas, es verdad, pero el plugin sí que ahora día en 2024 tiene una importancia, quizás que antes no tenía, la primera y más relevante es que de 2024 en adelante la empresa tiene tres oportunidades para presentarse al EIC, tanto la short, como la full, como la interview. Obviamente, yendo por el plugin, no gasta ninguna de esas vidas en la short application, ¿vale? Y la segunda, y yo creo que es un poco al hilo que lo que ha contado Michel, es decir, para bien y para mal, los plugins, cada región o cada país define cómo lo evalúa. Entonces, ahí depende mucho de cómo cada región haya montado su plugin para ver cómo de útil es para las empresas prepararse para el futuro del EIC. En el caso español, los tres programas que hay en España, tanto el S&E, que es nuestro, como Cataluña, que tiene un programa, y como Castilla y León, que tiene otro programa, están montados igual, están montados con una entrevista. Con lo cual, nuestro sistema de plugin lo que hace a la empresa es ya tener una primera entrevista muy parecida a la que será la entrevista final del acelerador. Obviamente, criterios más suaves. Y, de alguna manera, esa preparación que decía Michel no está pensada solo para la full proposal, que es verdad que es difícil, sino que está pensada para la entrevista, que es donde realmente la empresa se está jugando la financiación. Así que, por resumir, plugin. Habrá una evaluación intermedia que dirá si habrá en el futuro más programas y luego esa evaluación intermedia mirará cómo de bien o mal tienen éxito esas empresas respecto a las que van por el pipeline normal. Sinceramente, no me esperaría que tuvieran más access rate que las del pipeline normal. Pero bueno, eso habrá que darlo en la evaluación. Muchas gracias. Hay otra pregunta, pequeña pregunta para Javier, Aray. Y te dicen si podrás compartir los enlaces de las convocatorias que has presentado. ¿No te oímos? Sí, ahora. Sí, los puedo compartir. No sé si quieres que te los pase a ti, Beatriz, y tú los compartes cuando o cómo compartirlos. Pero sí, bueno, están en la página web de Navarra, ¿vale? En la propia portal. Y ahí con buscar convocatorias, tanto proyectos y más de proyectos estratégicos 2024, están accesibles a todo el mundo, ¿vale? Pero no obstante, si quieres te los puedo pasar, Beatriz, y los compartes. Y aprovecho para deciros a todos que en breve colgaremos en el evento en nuestra página web, tanto las diapositivas como el vídeo del evento. ¿Vale? Bueno, no veo más preguntas ni manos levantadas. Última oportunidad. Y si no, pasamos a clausurar el evento. Y para ello contamos con Sergio Pérez, director general de Acción Estéreo. Vale, pues Beatriz, muchísimas gracias. Si queréis, despedimos a Miguel, que tiene un poco de prisa, o si se quiere. Gracias muy mucho, Miguel, por estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un honor y un placer, siempre, que nos reunimos con vosotros, porque toda la información que nos enviamos es muy, muy útil. Y estoy un poco triste, como usted dijo en su presentación, que no Navarra es ahora involucrado en EIC servicios, pero vamos a trabajar en ello en el región, y esperamos que la próxima vez que nos reunimos, tendremos un poco de ellos en EIC servicios. Gracias por estar con nosotros hoy. Le decía que, bueno, los datos que nos ha dado, nos ha trasladado que no hay ninguna empresa navarra actualmente en los servicios del EIC, del European Innovation Council, pero que trabajaremos como gobierno y junto con los diferentes stakeholders para que podamos conseguir que más empresas navarras participen de la financiación del Consejo Europeo de Innovación. Como sabéis, el trabajo que hemos venido realizando durante los últimos años nos ha hecho posicionarnos a Navarra como región innovadora. Ya formamos parte de una de las 100 regiones innovadoras de acuerdo al Regional Innovation Scoreboard, y esto es un trabajo continuo de todos los departamentos de gobierno de Navarra, pero especialmente relevante desde la aplicación, desde la aprobación en parlamento de la Ley Foral de IMAS de Masí, la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, que supone un incremento constante de los presupuestos de Navarra en la inversión de IMAS de pública, que luego viene acompañada por una palanca o sirve de tracción para la inversión privada. Hoy hemos decidido organizar este seminario sobre el Consejo Europeo de Innovación y el Programa de Trabajo 2024, precisamente al inicio de año, porque se nos presenta todo un año repleto de oportunidades de diferentes convocatorias del Consejo Europeo de Innovación, de los diferentes programas como el Fight Finder, Accelerator y los otros que han comentado durante la presentación. Y el objetivo de la Dirección General de Acción Exterior es que precisamente más agentes navarros participen cada vez más en Europa y en programas europeos como el que acabamos de ver hoy. Para ello contamos con varios mecanismos, con varias herramientas, una de ellas es la subvención, a través de ayudas o subvenciones. Hemos tenido ocasión de conocer algunas, como las que ha presentado Javier, del Departamento de Industria, que son las ayudas a los bonos SIC. Estas ayudas que lo que hacen es financiar la consultoría, los gastos de consultoría que ha incurrido una empresa que ha solicitado una ayuda europea pero no la ha conseguido. Desde aquí os animamos a que presentéis a estos programas europeos. Otra es la EPPERMED, la convocatoria más concreta sobre medicina personalizada. Pero también existen otros apoyos y tenemos otros apoyos en el Gobierno de Navarra como los programas de ayudas a Europa más cerca, unas ayudas de nuestra División General de Acción Exterior, que lo que hace es organizar misiones empresariales a Bruselas para que puedas conocer de primera mano los programas europeos. Nos atienden los compañeros de LUIS, los compañeros del CDT en Bruselas SORT. También nos explican cuál es su labor. Nos atiende la Comisión Europea, el Comité Europeo de las Reacciones, el Parlamento, la Delegación de Gobierno de Navarra. Y bueno, en definitiva, lo que ayuda es hacerse una imagen o tener una información de contexto de cómo funciona Europa y cómo podéis mejorar esas propuestas europeas que estéis preparando o redactando. En cuanto a los centros tecnológicos de investigación o agentes SINAI, desde el Gobierno de Navarra también disponemos de la convocatoria Evoltec, que es una convocatoria de la Dirección General de Innovación y que persigue precisamente fomentar la participación en proyectos europeos a través de la participación en asociaciones o en foros internacionales. Por lo tanto, también los agentes del conocimiento, agentes SINAI, universidades y centros tecnológicos disponéis de financiación para poder presentar a proyectos europeos. Y lo mismo nos ocurre con los clusters. Los clusters, las asociaciones empresariales, a través de la convocatoria de clusters, de la de jefomento industrial, se financian la participación en eventos europeos e internacionales que permitan la internacionalización del ecosistema empresarial de Navarra. Por un lado, estas son las ayudas que disponemos del Gobierno de Navarra, pero también tenemos todo el apoyo que realizamos desde la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas. Ahí está Beatriz y Ana, las personas que atienden la Delegación de Gobierno de Navarra y que están siempre dispuestas a ayudaros y a recibiros en nuestra casa en Europa, que decimos, y poneros en contacto con cualquiera de los agentes de Bruselas, tanto de la Comisión como de otros organismos europeos. Y a partir del mes que viene, a partir de febrero o marzo, contaremos también con un apoyo adicional a través de ADIT, una persona que se encargará de ayudaros a participar en redes europeas, en partenariados, que sabéis que es donde se mueven también muchas de las propuestas europeas. Pues a través de ADIT contaremos con una nueva persona que se basará en Bruselas, que estará ya ahí en Bruselas, y que, bueno, que puede ayudar a todos los agentes navarros, no solo de IMAS de Masí, sino el resto de agentes. Con todo esto, lo que queremos es apoyar al ecosistema navarro para conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Estas son todas acciones que están incluidas en el Plan de Acción Exterior 2021-2024 y que, como digo, lo que perseguimos es incrementar la presencia de Navarra en Europa. Uno de los mecanismos puede ser este, el Consejo Europeo de Innovación, pero hay otras convocatorias, otro tipo de programas europeos con los que iremos trabajando a lo largo de este año. Y, como digo, esta es la primera formación que organizamos desde la delegación de Bruselas. Se suman así a las cerca de 40 que hemos organizado durante 2021 hasta ahora y que a lo largo del año continuamos acercando las políticas europeas y, en concreto, los programas de financiación europeos a Navarra y, de la misma manera, intentando o persiguiendo conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Lo dejo aquí para no extenderme mucho más. Agradezco de nuevo tanto a Mijael como a Javier, a Luis y a Ignacio su disposición y la disponibilidad por estar hoy aquí con nosotros y contar los apoyos y servicios que ofrecen cada una de las instituciones que representan y esperando continuar la colaboración para conseguir, como digo, más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Y agradezco a todos los asistentes, a todas las personas, su tiempo y esperando poder saludarles en la siguiente formación que organizemos dentro de unos días. Y, como decía Beatriz, toda la información estará colgada en la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas en la página web, tanto las presentaciones como la grabación de este webinario. Muchísimas gracias, que ricasco, y que tengáis un buen fin de semana. Muchas gracias.